El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. No hay 22 minutos y ahora nos toca nuestro momento electoral, Fernando. Nosotros nos hemos comprometido con nuestros oyentes de llevar adelante todas las propuestas posibles para que ese cincuenta y tantos por ciento de indecisos pueda tomar una decisión informada. ¿Tú, por ejemplo, ya sabes por quién vas a votar? Sí, sí. Pueden haber cosas durante los días que faltan, que me hagan dudar, pero hasta el momento... Por lo menos el símbolo lo tienes claro. El símbolo y los números también. Ah, mira, tú qué decidido. Yo ni el símbolo. Pero tengo una reserva hasta el sábado por la noche. Ya el domingo cierro los ojos y cierro las orejas, pero hasta el sábado por la noche voy a permanecer atento cada cosa que se diga y cada cosa que se haga. Que se haga. Muy bien. Yo estoy entre el cincuenta y tantos por ciento que no sabe, pero yo creo que ese no sabe tiene sus matices. No es que no sabe, es que la gente está entre uno, dos, tres... A veces te gusta el candidato, a veces no te gusta la lista, a veces te gusta la lista, a veces no te gustan los candidatos. Es decir, hay una combinación difícil de hacer. Lo cierto, hay que recordarle a la gente que si no tiene claro por el candidato específico, puede usted votar por la lista y su voto igual va a seguir siendo válido. No es obligatorio hacer uso del voto preferencial. Y tenemos con nosotros a tres representantes que van al Congreso de la República. Por un lado está la socióloga, politóloga y además la amiga de esta casa, porque ha venido para conversar con nosotros de varios temas en otras oportunidades. Alexandra Ámez, que va con el número ocho por el partido de Somos Perú. Alexandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El abogado Aldo Celis, candidato al Congreso con el número veinticinco por la lista de Fuerza Popular. Doctor Celis, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Patricia. Buenos días, doctor. Y también la conocida, señor Aldo, usted es el menos conocido, así que le toca su tiempo para hacerse fama. Es mi tiempo de fama. Muy bien, sus cinco minutos. Cinco minutos. Y Nidia Vilches, ex ministra, excongresista y candidata al Congreso con el número dos por el partido aperista. Bienvenido, señores. Gracias por estar con nosotros. Y para comenzar, a ver, empezamos por el señor que tiene que hacerse conocido, el señor Aldo Celis. ¿Cómo ve esta indecisión? ¿Qué le diría a ustedes a los electores a estas alturas, que ya falta nada, ¿no? Nada, cinco o seis días para las elecciones, de por qué tendría que decidirse por su candidatura o por la candidatura de Fuerza Popular? Buenos días, Andrés Genal, a la teleaudiencia y a los televidentes. Creo que esto es producto un poco del descrédito que tiene la política, no solamente en el país, sino también en toda la región, y por qué no decirlo en el mundo. El Perú no es ajeno al fenómeno que estamos atravesando. Sin embargo, considero que Fuerza Popular trae una alternativa conocida. No es una alternativa, sino que viene con propuestas concretas, viene con propuestas reales, aterrizadas. Tenemos cuatro propuestas puntuales que son nuestros pilares para poder llevar al Congreso. He escuchado de algunas otras tiendas políticas que traen 50, 20, pero creo que no se ajusta mucho a la realidad. Entonces, creo que al caminar las calles, al ver, al tener el contacto personal con la gente, nos hemos dado cuenta que tenemos mucha sintonía con nuestras propuestas y están siendo muy bien recepcionadas. Entonces, creo que dentro de ese 50 y tantos por ciento, existe un 5 a 7, hasta 8 por ciento, por no pecar de optimistas, de voto oculto fujimorista, que no lo dice realmente, porque se siente muy apabullada, porque mucha gente con esta polarización que existe quiere evitarse problemas, pero que tiene su corazón naranja. Muy bien, y tiene su corazón naranja, sí, yo creo que el fujimorismo tiene un grupo de gente que le es muy fiel, independientemente de los problemas por los que puedan estar pasando. El problema es que ese grupo no les ha dado hasta ahora lo suficiente como para llegar a una elección. Keiko Fujimori, antes de los problemas que está pasando, se quedó en varias elecciones por poquito. ¿Cómo hacer para que ese grupo, el gran reto para Fuerza Popular es que ese grupo crezca al punto de poder llegar al poder algún día, si es que ese es el objetivo que tienen? Como todo grupo político, como todo aquel que hace política, un partido político se crea para acceder al poder, para gobernar. Hasta el momento hemos perdido por muy poco la última elección, pero creo que está en nuestras manos esta vez, en las personas que podamos acceder al Congreso, de demostrar que también tenemos capacidad de negociación y de llevar las propuestas de concretarse, van a convencer a ese 3 o 4% que nos faltó la última elección para poder llegar a la presidencia. ¿Cambio de actitud, Aldo, en este nuevo Congreso que les viene? ¿Se les percibirá menos, vamos a decir obstruccionistas, porque yo sé que se va a defender de esa frase, pero menos peliones, por decirlo de alguna manera? Creo que la agenda política que se propuso en el periodo pasado obligaba el tema. Creo que a cualquier presidente la bomba atómica hoy la hubiese tocado muy dura. Creo que estamos bajo otro escenario. Ya los temas un poco están encaminados. Ya la disque lucha entre corrupción, por la cual hay mucha gente, da la vida y tiene toda su propuesta programática en ese sentido únicamente, ya está encaminada. Señor Celis, antes de darle la palabra a la señora, me quería preguntar sobre algunas críticas que se le han hecho en público, de las que usted debe estar consciente. Usted tiene algunas infracciones de tránsito por manejar en sentido contrario, aparentemente según el registro del SAT, lo que al menos he leído. Y también se ha cuestionado el contrato al que usted benefició en el Congreso, gracias a Luis Gararreta, con quien se dice tiene vínculos de familia y también comerciales. ¿Qué hay de verdad sobre esta tesis desarrollada, como usted lo sabe, por la revista Caretas? Bueno, yo tengo las infracciones de tránsito. Las infracciones de tránsito, de verdad, a mí nunca me han sido notificadas. He tenido algunas infracciones que, como cualquier ciudadano común y corriente, he tratado de pagarlas y las he pagado todas. Si usted me indica que yo tengo infracciones... No, yo no. Yo leo lo que dicen quienes investigan el SAT y refieren los números que aparecen en el SAT, pero, en fin, usted sabrá mejor que nadie. ¿Se ha manejado contra el tráfico en alguna oportunidad o no? Bueno, que yo esté consciente, no. Agradezco la preocupación de la revista Caretas de escudriñar de tal forma mi vida y mi comportamiento como conductor. ¿Lo hacen con todos? ¿No creía que es un gran mérito que se da? Bueno, parece que no ha sido tan cesuda, porque, mire, imagínese, el señor Mora tenía una denuncia por pegarle a su señora y recién ha salido hace tres días. Entonces, entre una infracción de tránsito, que bueno que... ¿Y respecto del contrato en el Congreso? ¿Y respecto del contrato en el Congreso? Bueno, creo que dentro de... Yo he trabajado con... He tenido el honor de trabajar con el señor Galarrete, he sido asesor, en el año 2008, ¿no? Después, posteriormente, ingresé a trabajar en el Servicio Parlamentario en el 2015, ¿no? Y de ahí ha habido una continuidad hasta el año 2019 que me retiré, ¿no? En el 2015, el señor Galarrete, no creo yo que no era presidente del Congreso ni nada. ¿Tiene alguna relación personal con él, familiar? Lo que sucede es que yo con Luis Galarrete lo conozco desde que tenía 19 años. Ah, pero eso no lo hacen familia, lo hacen amigos, ¿no? A ver, le explico. Lo conozco desde 19 años. Tuvimos la coincidencia de estar en la misma universidad también. ¿Los vínculos familiares no tienen? ¿No hay ahí vínculos matrimoniales con alguien de su familia ni nada de ese tipo? Bueno, a ver, le explico. Yo me casé con la prima del señor Galarrete. Es más, se la presento. Acá está mi esposa, aquí está mi esposa, me está acompañando. Llevo un feliz matrimonio desde hace 15 años. Levanta la mano la señora. Acá está. Desde hace 15 años tengo dos hermosas hijas, ¿no? Y creo que haberme portado muy bien porque me está acompañando y al menos no hemos tenido ningún tipo de... Entrando por la mañana. Sin ningún tipo de problema. Muy bien, señor Aldo. Esclarecido entonces los gestionamientos de Fernando Carvallo. Nosotros nos vamos a una pausa para conversar con el resto de las canciones. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. A ver, para que se vayan enterando. Bueno, otro incidente, Patricia. Realmente la cadena es larga todos los días. Felizmente hay cámaras ahora que permiten, por lo menos, que quede registro de algunos casos. Y donde no hay cámaras hay denuncias. Y donde hay denuncias hay hechos que son de naturaleza pública. La violencia contra la mujer no es un tema de pareja, no es un tema de familia, no es un tema de matrimonio. Es un tema público. Por eso existen políticas públicas y por eso existen sanciones. Así que a todos esos señorones que quieren esconderse detrás de él, la excusa de ese es un problema entre mi mujer y yo. Bueno, pues vayas enterándose que ese problema entre su mujer y usted es un problema público que lo puede llevar a la cárcel. 9 y 41 minutos de la mañana. Seguimos y por suerte tenemos además a dos mujeres inteligentes e independientes para analizar, por supuesto, este que no puede ser un tema obviado por el Congreso de la República. Y vamos a decirlo con todas sus letras, las leyes y la represión no están dando resultado. Nunca hemos tenido más leyes, nunca hemos tenido más feminicidios y más maltrato. Vamos a preguntarle a Alejandra Gámez. Alejandra Gámez, que... Bueno, todos nos quedamos horrorizados cuando vemos cosas como estas. Pero ustedes van a estar en una posición en que se puede hacer algo más que horrorizarse. Así es, así es. Y es muy lamentable las imágenes y escuchar la noticia que acabamos de escuchar el día de hoy. Ayer hemos tenido otro caso, además de feminicidio en Moquegua, también muy lamentable. No es posible que esto esté en los titulares casi diarios de todos los medios de prensa. En el 2019 no solamente hemos tenido un gran número de feminicidios, sino que 800 mil mujeres tuvieron algún problema de violencia física con su pareja. Este no es un problema en donde el ladrón... ¿800 mil mujeres? Sí, que no necesariamente han declarado a la policía, sino que esta es una extrapolación de una encuesta que ha hecho la Endes, en donde un porcentaje determinado de mujeres, esto extrapolado al número de mujeres que tenemos entre 14 y 50 años, son 800 mil mujeres. Eso significa que cada hora 100 mujeres están siendo violentadas físicamente en el Perú, no por delincuentes, no por ladrones, sino por sus parejas, por personas que se supone le dicen que la quieren, que la aman. Entonces, esto es una situación que tiene que cambiar y el Congreso no puede ser ajeno a esto. Todo el mundo está hablando del enfoque de género en la educación, lo cual creo que es sumamente importante, pero lo que urge es la transversalización del enfoque de género en todos los sectores del Estado. Porque si no tenemos enfoque de género en el Ministerio del Interior, nunca vamos a tener policías, no solamente capacitados, sino sensibilizados en poder atender realmente una emergencia y en donde las mujeres se puedan sentir alentadas y protegidas por las fuerzas del orden. ¿Qué hacemos con esta suerte como de mazamorra en que se ha convertido el intentar explicar el enfoque de género? Porque hay quienes se han agarrado de, yo no digo que todo esté bien hecho, hay cosas que han estado mal enfocadas, hay textos que han estado mal hechos, pero en el fondo la propuesta es mucho más amplia que a lo que se quiere reducir. ¿Cómo hacemos para que no se imponga una teoría del miedo frente a un enfoque que es válido? Algo que vengo denunciando cada vez que puedo hablar de este tema en los medios, aprovechando la exposición pública que tengo como candidata, es que no hay que dejarse engañar por esta falsa ideología de género que no es otra cosa más que sembrar temor, sembrar pánico en las familias bien intencionadas y desinformadas por culpa de algunos grupos que de alguna manera quieren dominar la situación para tener alguna influencia política y luego cometer fechorías dentro del Congreso. Entonces el enfoque de género, yo lo explico de una manera bien sencilla a las familias, que es romper con esos estereotipos que tienen asignados al hombre y la mujer y que le están haciendo daño. Por ejemplo, los niños, se nos ha criado todavía en mi generación, se nos ha criado de la manera en que en el niñito se le dice que no puede llorar porque es hombre. Los hombres no lloran. Entonces el hombre crece pensando que no puede llorar porque es hombre y crece con una frustración que luego la vuelca en violencia. Luego a las niñas se les dice, tú cuando termines de almorzar, lava los platos porque eres niña, los niños que vayan a jugar fútbol. Tú no puedes jugar fútbol porque eres niña. Entonces el enfoque de género trata de romper con esos estereotipos que no tienen nada que ver con la asignación de roles. Lo otro que se está diciendo sobre la ideología de género pues es totalmente falso que lo único de lo que se trata es de malinformar, asustar y sembrar temor en familias bien intencionadas. Quisiera saber si niña Vichas está de acuerdo con eso porque la he escuchado hablar con una tonalidad bastante diferente de lo que hemos escuchado de la señora Ames. Lo que dice Alejandra no está fuera de la realidad y si el sector educación y los otros sectores que tienen que trabajar el enfoque de género lo harían de esa forma directa, realmente otras cosas serían y al romper todos los esquemas que tenemos en los hogares. La ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se aprobó el año 2007 y este decreto supremo que toma el Ministerio de la Mujer para la Igualdad también toma esta ley y muy bien ha dicho Patricia. Una ley nos permite que las políticas públicas apliquen esa equidad entre hombres y mujeres y lo que tenemos ahora es más violencia, tenemos más presupuesto para un sector que no tiene resultados en disminución de la violencia. Muy bien ha mencionado, la última víctima ha sido en Moquegua, séptima del año en los 19 o 20 días de enero del año 2020. Cerramos 168 el año 19. Casi duplicaron el presupuesto del Ministerio de la Mujer para hacer prevención y reducir. Es una política transversal, sí, que incorpora a varios sectores y también en los tres niveles de gobierno. Algo no está dando resultado. Hoy he visto una denuncia que me parece realmente que la Ministra de la Mujer tendría que revisar. Más de un millón de soles gastados del programa de violencia contra la mujer y la familia en merchandising, en publicidad y otros que no decimos de consultorías. Acá tenemos una propuesta concreta. Al presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que este año habrá 600 millones más para disminuir la violencia. Proponemos que se constituya fondos de financiamiento para emprendimientos de mujeres víctimas de la violencia. Para romper la dependencia económica, por ejemplo. Para romper esa dependencia económica. Llega la plata, llega golpe, junto. ¿Cuántos años tendrá la violencia? No sabemos por qué se da en el ámbito de la casa. Luego necesitamos crear más centros de cuidado de hijos. Guaguaguasis o cuna más. Para que la mujer pueda salir a trabajar tranquila. Con profesionales, Patricia. Hoy son las madres, las propias madres que están cuidando a otros hijos más. Y han habido algunos incidentes de fallecimientos de los niños. Pero incluso, Nidia, ese expertise de las madres podría profesionalizarse. Si se les capacita, si se les da las condiciones apropiadas. Y, por supuesto, si se revisa que tengan el número adecuado de niños que pueden cuidar. Porque el problema es que si les das 20 niños a una mamá, el desastre es seguro. El núcleo son ocho niños. Sin embargo, para una mamá cuidar a niños entre seis meses a tres años es imposible para todos. Una persona que ayude a ello, un módulo bien capacitado, porque funciona en la alimentación. Pero nos falta garantizar que la madre de familia pueda dejar a su hijo y saber que va a estar bien cuidado mientras ella sale a trabajar. Creo que esas son propuestas concretas. Y, sobre todo, no temerle, como dice Alejandra, entender el enfoque de género como debe ser en los colegios. Ahorita hay una iniciativa para que haya una suerte de objeción de conciencia. Lo he escuchado ya en propuestas nacionales. En España eso está provocando que los padres no dejen que los chicos vayan a charlas de igualdad de género. A charlas de cuidado ambiental. A charlas anti-bullying. A cualquier cosa que les parezca que puede ser un contrabando ideológico para los chicos. Y propuesta hecha ayer por Nelly Cuadros de solidaridad nacional. Terrorífica. Es la misma propuesta de Vox. Si yo pregunto, ¿el chico acaso no va a encontrar esa información en otro lado? ¿Por qué creen que porque no se la dan en el colegio no la va a encontrar en otra parte? Hay que crear a chicos con capacidad de decidir y de escoger qué tipo de individuos quieren ser. Pero tampoco podemos encasillar en el hogar a una información que los chicos tendrán luego inconvenientes con lo que encuentran en el colegio. O el amiguito le cuenta. En la casa también tendríamos que abrir un poco más los ojos, ¿no? Sobre todo, Nidia, porque todos los prejuicios, mucha parte de los prejuicios, de las discriminaciones, del machismo, se mama en casa. Por supuesto. Nada te cuestiona más que un chico que viene del colegio y te dice, papá, eso es machista. Eso le enseña más a los padres que cualquier folleto. Muchas gracias, señores. Interesante siempre lo que nos cuentan. Y ojalá que les vaya bien en esta campaña electoral y que logren llegar al Congreso con propuestas serias y sobre todo con ganas de consensuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 9.50. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.